Te veo y quiero descifrarte Complejo tener que acostumbrarme El tiempo pasando sin tu voz Un mundo girando sin los dos Mi niña, un alma sin dolor Tu fuerza que llena de valor Te dieron alas, bajaste desde el cielo hasta mis brazos Fuiste el milagro que Dios me regaló Si te vas, seguirás aquí Porque un ángel me acompaña a donde vaya Tú eres luz que ahora vive en mí La razón de ver brillar cada mañana Y como la lluvia se llena de sol Voy a rezar para guardar tu corazón Voy a cantar tu melodía Y las noches serán días por tu amor Voy a cantar tu melodía Y las noches serán días por tu amor Oh, 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 oh Mi son, mi son, mi son, mi son, mi amor Música Gracias por ver el video.